Hola, bienvenidos a otro vídeo de VTE. Esta semana voy a hacer un mazo blocker Timice con cripta del grupo 2 y 3, con vampiros bastante gorditos, de capacidad alta de 9 y 10 y 8 y con apoyos de algunos otros vampiros. El mazo va a estar sobre todo dirigido a bloquear, a interceptar, que es lo que suele manejar el clan Timice. Mucho intercept, mucho bloqueo y es un clan muy correoso en mesa, se agarra a la mesa mucho, muy difícil de tumbar y con muy buenas cartas de combate y peligroso en el combate. Voy a enseñaros un poco la cripta y vamos a empezar con la central mazo en este vampiro, el Lambach. Lambach es un cardenal con 3 votos, cripta 2, el dibujo me encanta, buenísimo el dibujo, y una vez cada combate puede quemar uno de sangre para hacer que el daño de sus golpes de mano sea agravante y fuerza y más una fuerza, o sea, es un bruto para combatir, muy bueno, y 3 votos. Tiene sus 3 disciplinas de clan avanzado, que son Auspet, Vicisitud y Animalismo, y bueno, de paso tiene dominación avanzada y presencia, que no la vamos a utilizar en esta baraja, en esta combinación que estoy diciendo. Bueno, pues, meto 3 vampiros de este tipo, Lambach, que es lo que la idea es jugar sobre todo con Lambach. Se podría meter más, pero bueno, con 3 yo creo que entra dentro de lo viable. Como apoyo tenemos a 2 extravisquis, ¿vale? Es arzobispo de México y gana un más uno adicional si el matusalén al que sangra ya tiene un timice más joven. Aparte tiene un más uno sangra y sus 3 disciplinas de clan y 2 votitos, o sea, perfecto para nuestras intenciones de mazo. Y el tercero, la triada que yo llamo, es John Paleologus, es arzobispo de Estambul, y durante la fase enderezado, si estás ready, puede quemar 2 de su sangre para causar que la presa queme uno. O sea, si no puedes entrar por lo que sea, lo vas haciendo a tu presa con este vampiro. Tiene sus 3 disciplinas de clan, es de grupo 3, y aparte pues lleva aceleridad, avanza y potencia, que en esta baraja que he diseñado, pues no vamos a utilizar. Bien, estos son los principales vampiros que deberían de salir a mesa, estos 3, o por lo menos 2 de ellos. Y como llevamos un 2, 3, 4, 5, 7 vampiros, más de la mitad de la crista, es muy viable que te salga cualquiera de ellos. Puedes jugar, lo ideal es que te salgan ambas, pero también puedes jugar tanto con Estrabisky como con John Paleologus. Y como apoyo, pues, utilizaremos varios vampiros. El pequeño se abstrae de plaga, con las 3 en avanzada, y cuando recluta un aliado, emplea un retainer, que requiera timisi o timisa o vicisitu, el coste es reducido en uno de sangre o de pul. Y además, tiene más o menos sangrado, muy útil, muy bueno. No tiene votos. Dragos, pues, en mi opinión le falta la vicisitu avanzado, pero en este mazo es viable. No tiene que pagar sangre para las cartas de combate que juegue. Muy bueno también, no tiene votos. No tiene cargo político. Corinne Marcon, ya es un poquito más de apoyo también, más de 6, si estáis viendo. Hombre, el pequeño astrocillo de plaga sí es carete, pero es muy bueno. Dragos ya es un poquito más bajo, 7, es aceptable en mesa. Corinne Marcon no tiene animalismo avanzado, pero lleva bien para el bloqueo y la vicisitu, y, oye, más una fuerza, piña de dos. Los dibujos me encantan, son todos fantásticos. Los de los antiguos, el de John Pallelogu, que ya es 3, el grupo 3, ya es un poquito chungi chungi, pero todos los dibujos de los timis y antiguos son una pasada. O por lo menos a mí me encantan. Todos están geniales. Sigo enseñando lo que lleva este mazo, Lolita Houston. Vicisitu avanzada y Auspe por 4. Buah, fantástica para apoyo. Y un pitufo, el Olatio, con vicisitu. Oye, pues siempre puede ayudar a cualquier cosilla, uno de dos. Como veis, una crista versátil, con capacidades varias, pero sobre todo está centrada en vampiros, que son los que os he enseñado antes, de capacidades grandecitos, como podéis ver. Una vez puestos en mesa, pues son correosos y peligrosos. Muy bien, ya os enseño la crista que lleva la baraja, ¿de acuerdo? Bien, voy a pasar ahora a las cartas de acción, que llevamos en nuestra baraja. Bien, las cartas de acción, ¿con qué se mueve el mazo? Hemos dicho que es un mazo blocker, pero también tenemos que meter alguna manera de ganar. Con sangrado o entrando en combate, si nos interesa, tumbar a algún enemigo. Esta carta para mí es imprescindible en los mazos con animalismo. Bueno, sobre todo en los de combate, porque tienes el sangrado que necesitas, un puntito más se nota, siempre se nota, y entras en combate con cualquier... Dice, entras en combate y gira cualquier vampiro. And with and look any vampires. Coño, pues está muy bien. Si en ese combate este vampiro es considerado Lasting Minion. Claro, generalmente en el combate, si tú atacas eres Lasting Minion y revelas ante las cartas que el otro. Con esta carta no, Lasting Minion se considera el otro. Para muchos efectos de cartas. Está genial. Pues metemos de Dyson, pues vamos a meter una, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. ¿He contado ocho? Sí. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, Dipson. Después me pedís las cantidades, pues ocho, Dipson. Bien. ¿Qué más metemos? Un par de Fiendi Stone, que a mí me gusta. Requiere un vampiro Shaba, y en la que está Shaba toda. Es una acción directa de más una sangrado. Y si hubiera Narcas, pues tiene menos un interceptar. Como el vampiro activo es Timice, si el sangrado es exitoso, quemas uno de sangre y enderezas al Timice. Oye, pues sangras de dos y si te dejan pasar, luego lo pones de pie. Por un Bull. Por un Blue. Bueno, no está mal. Un par de ellas. Dos. Tampoco abusamos de esta carta demasiado. Bien. Unders, Undersia. Esta carta ha venido nueva en el, bueno, ha venido en el mazo de Berlín. Y meto dos y no meto tres por una razón, porque es única. Es una carta muy buena. Cuesta uno de Bull y la pones con tres contadores. Y una vez cada acción, un vampiro de Shaba, que tú controle, puedes quemar un contador de esta carta. Para enderecerse e intentar bloquear con más un interceptar. Incluso si el interceptar no es necesitado. ¿Y quemas la carta cuando no tienes contadores? Pues metemos dos para que no se nos, no nos inunde la mano esta carta. Dos, yo creo que es una buena, es una buena cantidad para que te salga. Siempre y cuando la, también metamos, un clásico. El Eternal Vigilance. El Eternal Vigilance, pues meto tres. Es una carta muy similar al Undersiege. Bueno, fijaos que el, tanto el Undersiege como el Eternal Vigilance requieren vampiros titulados. La diferencia del Undersiege es que un obispo también la podría sacar. Pero, es única. El Eternal Vigilance te requiere arzobispo, priscu o cardenal. Para eso tenemos la crista con Lambas y los demás vampiros gorditos que tienen título. Que es para lo que lo queremos. Pues tenemos tres. Tres Eternal Vigilance. Que no son únicos. La ponemos en el vampiro que llama la carta. Y durante una acción, el vampiro Saba con esta carta puede pagar uno de sangre para enderezarse e intentar bloquear. Si el vampiro va a sopor, pues ¿qué más esta carta? Pues, como no es única, pues ya he emitido tres en vez de dos. Tres y dos Undersiege. Yo creo que son súper compatibles las dos cartas en esta balaja. Para enderezarte. Mucho enderezarte. Y algo de interés con el Undersiege. Muy buena. Para mí, clave en este tipo de balaja. Bien. Un Town de Kaisberg es uno nada más. Y bueno, es testimonial casi, pero no me parece mala. O entras en combate con una maniobra que te viene bien. O eliges un vampiro. Uno de tu presa y otro de tu peleador que se peleen a muerte. Y quien quede vivo se lleva a cuatro blues. Pero claro, tienen que destrozarse. No sé, yo la veo chula. Bueno. A lo mejor no es la más indicada, pero meto una. Por probar. No soy un experto en mazos timices. Es el primero que me hago, de hecho. Pero creo que irá bien. No sé. El Heronichetus. Que esto yo creo que es clave en todos los mazos. Un Ibrobow. Por si te lo puedes equipar para el combate a distancia. El daño integrabante te mola. Un Boloff Convergence. Uno. Si el vampiro tiene auspe, pues más un interés. Y si tiene auspe avanzado, aparte puede quemar un más uno más interés. O sea, para bloquear. Como podéis ver, bloqueo. Interés. Bien. Una carta timice. Que es un arma que le cuesta dos pull. Y hace fuerza monogravante. Cada golpe. Cada golpe. No está mal. Pues muy bien. Y ahora pasamos a algunos criados. Que es el Revenant. Clásico. Más un interés. Con dos de vida. Le cuesta uno de sangre al vampiro. Invocarlo. Mr. Winthroth. Que no es timice. Pero a mí, desde luego, me parece mucho mejor Mr. Winthroth que Revenant. Aunque sí es verdad que el Revenant tiene un punto más de vida. Pero, bueno, Mr. Winthroth es único y solo puede ir uno. Entonces ponemos otro criadete. Bien. Un Raven Spy. Para darnos interés. Que como un buen mazo bloqueo. Como estáis viendo, criados que dan interés y cartas que dan interés. Aparte de las reacciones. Que ahora las veremos. Un Carlton McQueen. Más interés. Un aliado. Que como siempre digo, para mí va en todas las barajas. Y, oye, aunque sea solo ya para contestar el que saque alguien en mesa. Y un Corse Ballon. Que esta sí requiere vicisitud. Y más un interés contra acciones directas y maniobras. En la primera ronda de combate. Pues mira, una. Tampoco hemos abusado demasiado. Porque, claro, el mazo va muy justo. Entonces tienes que ver lo que mete y lo que saca. Pues aquí tenéis las cartas de acción que he metido. Y estas son las cartas de acción. Vamos a pasar ahora a los modificadores de acción. Los modificadores de acción son poquitos. Pero yo creo que son potentes. El Mingo de Will. Que me parece muy bueno. Animalismo y Ausp. Y si la acción es bloqueada. Tienes una maniobra en la primera ronda de combate. Y lo bueno es que el que te bloquea no puede finalizar el combate. No puede tirarte un Majestis. No, no, no. Aquí no vamos a pelear a muerte. Y además, en superior tiene más uno sigilo la acción. O sea, que te paran. Pues vamos a ir a muerte. Y además tengo más uno sigilo. Échate interés para pararme. Me parece una cartaza. Y el coste es cero. Requiere que tenga las dos disciplinas. Pero el caso es que las tenemos. Pues excelente. Minx of the Will. He metido tres para no sanar. Muy bien. El clásico Changeling. Más uno sangrado. O más uno sigilo. De gratis. Sin coste. Pues mira. He metido tres. Esto es sigilo. Que nunca va mal. Un par de formas plasmáticas. Que la carta la puedes utilizar. Bueno, te cuesta uno de sangre al vampiro. O como modificador de acción para sigilo. O como carta de combate como esquiva. Nunca se sabe con qué mazos de combate te puedes encontrar. Y tener un par de esquivas en mano. Puede significar una gran diferencia en la mesa. Entre morir horriblemente. Y evitar un combate que te has dado cuenta que te va a destrozar. Pues un par de plasmiforos. Y un Enkilkoi. Destinado. Única y exclusivamente. Como solo llevo uno en el mazo. Al amigo Lambach. El amigo Lambach. En cuanto se le pueda poner esta carta. Si la tienes y la puedes poner. Pues nada. Así. Vamos. Sin que te tiemble el pulso. Cartaza. El Enkilkoi. Vamos. Número uno. Pues nada. Estos son los modificadores de acción. Como habéis visto son muy poquitos. Pero bueno. Yo creo que va surtidito. Bien. Vamos a pasar a las cartas de reacción. Cartas de reacción. Este mazo sí tiene bastantes cartas de reacción. Y vamos a empezar. Pues un par de ojos de Argus. Las tienes muy variadas. He metido bastante. No he querido abusar de un tipo de carta en especial. Más de cinco copias de una carta. Creo que de reacción no llevo. Y bueno. Os enseño. Un par de ojos de Argus. Para interceder y enderezarse. Un toquecito del espíritu. Vamos a interceder a una maniobra. Sentido intensificado. Una. Fijaos que no meto más que una. Un par de Eagleside. Ah no. Un Eagleside. Qué raro. Creía que había metido dos. Bueno. Igual hay otro Eagleside. No lo he mirado bien. Dame un segundo que lo mires. Sí. Hay otro Eagleside. Perdón. Estaba atrás del toque. Dos Eagleside. ¿Vale? Muy bien. Unos perritos guardianes. Unos lobillos. Bueno. Uno. O si te sangran. Pues endereza al vampiro. Y si hay combate. Una maniobra. Oye. Pues bueno. Uno. Unos gatete. Para más o menos interced. O endereza a un vampiro. Inmediatamente que bloquee. Son cartas muy útiles todas. Pero fijaos que no. No he metido cuatro atos. Cuatro. No, no, no. Un variadito. Y son todas utilizables por toda la crista. Y buenísimas en mi opinión. Un my enemy enemy. Esto es una especie de redireccionado. Y más un interced. Pues si te sangran. Pues lanzas esto. Y el sangrado va al depredador de tu depredador. Es un poco lioso. Pero simplemente con contar la mesa. Pues ya sabes a quién va. Para ti no va a ir desde luego. Y es gratis. Oye. Y interced. Pues muy buena. Más interced así con redireccionar. Pues un par de telepathic mediation. Que considero que son imprescindibles. Interceptar. Y cambia. Cambias el objetivo de un matusalén. De un sangrado que te haga. Si te hacen tres de sangre o cuatro. Pues toma. Para ese otro que me interesa más. Pues un par de ellos. O más interced. Te cuesta uno de sangre. Pues metemos un par de ellos. Melange. Me gusta mucho esta carta. Y también es de Auspe. También te da interced. O si. Además de darte interced. Si tú bloqueas. Coloca esta carta en el minion que actúa. Y mientras tú tengas el control de esta carta. Puedes quemarla. Para tener más o menos sangrado. Cuando este vampiro. Sangre. Al controlador de la carta de este vampiro. Me parece muy buena. O sea. Yo creo que es muy buena. Una cartita. Y ya luego. Pues he metido. La de las más reacciones que llevo. Pues. Sentir el camino de los salvajes. Que pide vampiros con capacidad 6. Quizás para. Por encima de 6. O sea. 7. 8. 9. 10. Hay un par de vampiros. O 3. Que no lo van a poder utilizar nuestro mazo. Pero. La mayoría lo van a poder utilizar. Y nos da. Más uno interced. Y. Endereza un vampiro. Intenta bloquear. Tened en cuenta que. Enderezamos al vampiro. En el hipotético. En el hipotético caso. Que nos metieran. 4 de sigilo. Y no pudiéramos bloquear. Pues ya dejamos el vampiro de pie. Ya solo con esta carta. Para otra aproximación. Yo la veo muy buena. Meto 5 copias de sentir el camino de los salvajes. Aquí tenéis. 5 copias meto. Vale. Y por último. En las reacciones. 3. Cardinal Insubordination. Me parece una carta espectacular. Quizás en vez de 3. Debería haber metido un par de ellas. Pero. Esto es un. Aviso a navegantes. Como yo digo. Esta carta. Solo la puedo utilizar. Después de un combate. Que. Recordad que es una carta de reacción. He preguntado. He tenido la duda. Por si la podía utilizar. En. En mi turno. Pero no. Es una carta de reacción. Y solo la voy a utilizar. Cuando. Está reaccionando el vampiro. A una acción que no es la suya. Entonces. Si tú entras en combate. Por una acción directa tuya. No la puedes utilizar. Pero si no. Sí. Requiere. Un arzobispo. Un prisco. Un cardenal. Cosa que. De vampiros que tenemos. Y. Después del combate. Si este vampiro. Y el vampiro. Eh. Opuesto. Eh. No titulado. Y Shabbat. Es muy específica. Pero. Tampoco llevamos muchas. Tiene que ser un Shabbat. Que no tenga título. Pues la lanzas. Y. 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 Lo mandas a Sopor. Así. Tal cual. Sin coste. Venga. Vete a Sopor. Buenísima. Lo que pide. Pues. Y los requisitos. Pues. Yo creo que. A lo mejor. Quizás. No es para meter tres. Quizás dos. Como mucho. Pero yo voy a probar tres. Porque. Me llama mucho la atención. Nunca se sabe. Que es lo que hay por ahí. Eh. Y. Y bueno. Solo. Solo va contra vampiros Shabbat. Y sin título. Y requiere. Uno de los tres. Eh. Vuelvo a indicar. Que. A mi me encanta esta carta. Pero. Entiendo. Que. Es muy específica. Y también. Es muy bueno. Lo que hace. Simplemente. Con un bloqueo. Con un combate. Básico. Sin que hagas nada. Y que salgáis vivos los dos. Que tú. Salgas y tal. Y el otro no se ha llevado nada por un fin de combate. O por lo que sea. Pues le lanzas esto. Si es un Shabbat. Sin título. Y a la poza a dormir. Me parece muy buena. Bueno. Yo he metido tres. Supongo que igual. Una vez. Cuando juega el mazo. Y vea. Si esto es factible o no. Que yo creo. En mi opinión. Que como mucho dos. Y. Pues. Ya os diré. De momento. Voy a dejar tres. Porque me gusta mucho la carta. Está muy chile. Bueno. Lo digo. Me están gustando todas. Os voy a enseñar a las cartas de combate. Bueno. Arsenal corporal. De esta carta. Meto 8. Es la base. Es la base del combate de este mazo. Es cara. Es una carta cara. Y pide dos. Pide dos de sangre del vampiro. Que es lo que hace. Durante el resto de la ronda. De la primera ronda. El daño es agravante. Y si es en avanzado. El daño es agravante. Y además el vampiro tiene. Más uno a fuerza. Durante el resto del combate. O sea. Sigue como lo de arriba. Pues nada. Puede pegar piñas muy interesantes. Con este. Con el arsenal corporal. Problema que vale dos. Es cara. Es cara de utilizar. Sí. Pero bueno. Como tenemos vampiros caros. Podemos financiar esta carta. Creo yo. Y. Pues metemos. 8. Yo he seleccionado. 8 arsenal corporales. Ahí los tenéis. Primera edición. O sea. Los de. Los de la antigua edición. Son. El dibujo es el mismo. Pues. 8 arsenal corporales. Esto iremos. Recordamos que son. A los golpes de mano. Vale. Con lo cual vamos a necesitar maniobras. Maniobras como las que nos proporciona el kirostel armarauder. Que puede. Que te da la maniobra. O. Puedes pagar uno de sangre para que tus golpes sean agravantes. Durante la ronda. Pues de esto metemos 3. También. Una sorpresita curiosa. Pues 3. 3 maniobrillas ahí. Tenemos bastantes maniobras en este mazo. Un par de formas horribles. Solo a rango corto. Y más una fuerza. Y puedes prevenir uno de daño. Bueno. Está bien. Un par de. Incluso si no nos cuesta sangre. En bicicleta superior. Ganamos uno de sangre. Jugamos esta carta. Y ya estamos ganando uno. Y. Las juegas antes de que el rango sea terminado. Y una vez en este combate. Puedes. Una vez. En una carta. Cuidado. Puedes reducir el coste de una carta de combate. En uno de sangre. Oye. Pues no está mal. Tampoco hay que abusar de esta carta. Creo yo. Podría haber metido más. Pero con 4. Yo creo que irá muy bien. Ya con jugarla y ganar el blue de sangre que te va a dar. Ya solo. Ya solo por eso compensa. Que además. Te reduce el coste. Por mejor. Y. Oye. Cuatro pollitos. Para animalismo. Muy muy bueno. Que. Esto es daño ambiental. Y dos R. Te vas a lejos. Pues siempre. Pues tienes algo ahí para meter. Siempre quieras que no. Muy bien. Los cuatro polletes. Pues este es el combate que lleva. Es un combate. Pues. Peligroso. Agravante. Mucho daño agravante. Y. Tus cuervecitos. Te curas. No sé. Yo sé. Creo que está muy bien. O por lo menos. Es la idea que yo tengo. No soy un experto en mazo optimice. Como ya he dicho antes. Así que. Bueno. Voy a probar esto. Así como está. Y a ver si tengo suerte. Y lo estreno. Y os digo que tal. Por último. Os enseño las cartas máster que llevo. Pues bueno. El hunting ground del optimice. Para. Para ganar sangre. Los vampiros. Que. Lo que vayan costando. Un. Filesafe. Para agarrarte a la mesa. Cuando te quede poca pool. Cuando te queden dos de pool. La usas y ganas cuatro. Pues bueno. Además es trifle. Y es gratis. Una senda de lili. Sí. La senda de lili. La senda de lili. Cuando un vampiro que no se ve a la camerita. A ver. Un momentito. Estoy aquí peleándome con el enfoque. Dame un segundo. Un segundo. Ahora. Joder. Que se ve. Dame un segundito. Que voy a intentar. Que hay mucha claridad. Y voy a. A ver la cámara. Si no me. Vamos a reducir un poquito la claridad. Ahora. Bueno. Perdonad. Pues la pones en juego. Esta carta. Y cuando un vampiro. Que no se ve a la camarilla. Cualquier saba que tú controles. Envíe a un vampiro a sopor. En combate. Puedes ir a la carta. Y ponerle un contador de tortura. Al vampiro opuesto. Y durante. La fase mía. O sea. La fase. Del que ha jugado. La senda de Lili. Sea su fase enderezado. Cada. Jugador. Matusalén. Que controle. Vampiros. Contadores de tortura. Quema un pool. Oye. Este mazo. Lleva mucho gravante. Y puede enviar. Mucha gente. Al sopor. Pues gira. En el momento. Que envía al sopor. Y le pones un contador de tortura. Y a la iba. Quemando sangre. Cualquier minion. Puede quemar esta carta. Como una acción directa. Y si lo hace. Pues se queman todos los cortadores de tortura. Pero para eso está tu mazo blocker. Que es tu mazo timice. Para bloquear todo lo que venga. Y. Y el que venga. Pues se puede llevar a un susto de sopor. Un jam block. Una blood dull. Que bueno. No va mal. ¿Por qué he metido una information highway? Pues porque tenemos vampiros muy grandes. Y esto nos va a ayudar. Nos ayudará. A sacar. Los vampiros un poco antes. Siempre y cuando nos toque. En una. Etapa temprana. Y si no. Pues también está bien. Siempre tenemos. Tiene transferencias de más. Siempre. Pero bueno. Totalmente una nada más también. La pobre más en Montreal. Tres cuartos. Lo mismo. Carta defendible. Con nuestro timice. Y. Para ganar sangre. A nuestro vampiro. En la región controlada. Hay que meter una. Una pobre. Yo creo que está. Esta carta siempre la ha visto en mazo timice. Y creo que. Que va bien. Un par de bezel. Para ganar sangre. Dos bezel. Un sueño de la finge. Uy. Ahora. Tenía ahí una manchilla. Un monasterio de sombra. Tenemos vampiros grandes. Pues sigilo. Y más manos. Perfecta. Es cara. Pero para mí es una cartaza. Dos ángel guardián. Porque en el combate. Este mazo. No tiene. Mucha. No tiene prevenciones. Ni. Las piñas que le des. Se las va a comer. Es el problema que tiene este mazo. Bueno. Pues con esto. Pues si podemos. Aguantar un poquito. Pues bueno. Va. Y más uno intercede. Contra. Contra sangrado. Bueno. Pues no va mal. Pues dos. Un pente. Y un direct intervention. Y estas son las cartas máster. Que llevamos. Son. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. De trece. Ocho. Quince cartas máster. Quizá un poquito más de lo. De lo indicado. Pero trifles son. Tres. Entonces. Hay tres cartas máster. Que son trifles. Así que. Y esto es todo. Este es el mazo. Timice. Blocker. Que he fabricado. No sé. Vuelvo a repetir. No soy un experto en mazo timice. Y. Y no es el típico mazo de. De Wargur. Que lo hay también buenísimo. Que los he visto. Y es un mazo más bien. Pues. Que tiene sus. Sus acciones. Sus sangradetes. Y. Mucho bloqueo. Mucho intercede. Modificable. Pues claro que sí. Por supuesto. Espero que os guste. Y. Por lo menos que os haga una idea. Para hacer un mazo timice. A mí esto es lo que se me ha pasado por la cabeza. Y. Y bueno. Pues. Ya lo probaré. Ya os diré en los comentarios. Cuando lo estrene. Si consigo estrenarlo. Que tal va. Uy. A ver. Lambas. Que bueno. Que bonito. Venga. Muchas gracias. Por. A todos. Por ver el video. Disculpad la calidad. Vale. Porque el móvil. Es lo que da. Y la iluminación. Pues. Intento que se vea lo mejor posible. Y. Disculpad si me he equivocado en alguna carta. O he tenido alguna rata. Pues. Si lo reviso. Y surge alguna duda. Ves algo que me he equivocado. Decídmelo. Que en comentarios lo. Y edito el video. Y. Y corrijo la rata que haya tenido. Saludos. Y gracias a todos. Hasta ahora.